El amanecer, en la Plaza de la República, llegó con polos opuestos para maestros y comerciantes. Después de poco más de tres meses instalados en el campamento, los maestros comenzaron con el retiro de las carpas. Y mientras unos levantaban, los comerciantes alrededor del Monumento a la Revolución abrían sus puertas, con la esperanza de que la situación económica de sus negocios mejore. El flujo de visitantes se redujo considerablemente. Estamos en este momento en ventas del 20-30% de nuestra capacidad total, excepto las tiendas de abarrote. Las tiendas de abarrote se veían beneficiadas porque los maestros de la gente tenían que comer, tenían que comprar, pero también hay que decirlo, también requerían de mucha cerveza porque los maestros en algún momento también hacían esta actividad de divertirse y lo hacían con la compra de este tipo de productos. Va a tardar un poco, van a tardar unos meses en recuperarnos, pero ya con el desalojo, viendo el Monumento a la Revolución vacío, la plancha, creo que tenemos una recuperación que será paulatina, lenta, pero ya se verá un flujo de visitantes mayores. Luego de estar apagadas poco más de tres meses, las fuentes de la explanada de la Plaza de la República también comenzaron a funcionar esta mañana. Poco antes de las 11 horas, el agua empezó a brotar nuevamente en este espacio y de inmediato niños y adolescentes le dieron el remojón. Y así, mientras la rutina de día a día sobre esta zona vuelva a la normalidad, el contingente de limpieza del gobierno del Distrito Federal tendrá la misión de dejar el monumento en óptimas condiciones. Tenemos instalaciones eléctricas que están un poquito deterioradas. Ahorita nos vamos a apurar y con el personal que traemos a cargo, esperamos que estar más o menos como a las dos de la tarde ya limpio. Gracias por ver el video.